Saludos y feliz cumpleaños a la televisora del Táchira. Estos son titulares de la edición impresa de Diario La Nación de este viernes 25 de noviembre. Por demora en el pago de aguinaldos, protestaron enfermeros contratados. Exigieron al gobernador agilizar los trámites para hacer efectiva la cancelación a más de 800 empleados. Damos seguimiento a la toma del Aeroclub de Paramillo. Voceros dicen que fue ocupado para recuperarlo luego de años de abandono, denunciados por los mismos socios y vecinos. Entre tanto, el aeropuerto de Paramillo funciona con normalidad. Con la intención de seguir en sintonía con la comunidad, la televisora regional del Táchira celebró 27 años en el aire. En la página de política ingresaron a las arcas del estado más de 8 mil millones de bolívares para pagar aguinaldos en la gobernación. Cancelarán todo, de forma de cerrar el 2016 sin deudas, promete Vielma Mora. Y en la otra acera del poder, Patricia de Ceballos denuncia que el gobierno nacional adeuda más de mil millones de bolívares a la alcaldía de San Cristóbal. En Cultura, este viernes cierra la decimosegunda edición de la Filben en el Táchira. Una histórica nota en la página de Internacionales. Colombia firmó el renegociado acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. El gobierno ya radicó el documento en el Congreso. En los deportes, José Altuve en el renglón profesional y Yulimar Rojas en la categoría amateur ganaron el premio Atleta del Año que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos. Y en los sucesos, rescatan en Varinas a niña de 12 años que estaba secuestrada desde julio. Miembros del CICPC de base Táchira y de Varinas detuvieron a dos personas durante el procedimiento. Si quiere emplear las noticias, puede adquirir nuestra edición impresa o visitar lanacionweb.com. Nos encuentran como arrobalanacionweb en Twitter e Instagram y Diario La Nación en el Facebook. La Nación lo dice siempre.